Yo soñaba con tener una línea más grande de Brasiles, talla extra grande. Pero no, ven aquí. Así que ten cuidado con lo que somos, porque nunca sabes a dónde te puede llevar. Pero lo único que hice fue ver el show de con el policía de la cabana de Tracy. ¿Qué acaso yo no te he prohibido escuchar esa música de gente de color? Ay Dios, quiera que la policía logre hallar a tu prójugo, padre. Porque en sí sabría darte el castigo que te mereces por desobedecerme. Ay Dios, quiero decir que el día de hoy tu papá es como horrible, espantoso. Yo estoy dispuesta a robar o hacer cualquier tipo de trampa con tal de que ganes Miss Hair Spray 1962. Pero cariño, tienes que colaborar. Tienes que ponerme lo fácil. Tranquila, niña. Así no se trata la ropa limpia. Algún día, pase ser el día de la bandería en la sucursal amorosa. ¿Podrás? Jamás. No me contradigas. No te atrevas a desobedecerme. Ni sueñas con esa bendita audición. Por favor, no. Madre, ya. 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 Ya no me digas ya de qué. No. No digas déjame crecer. No. Sé que lo haces por mi bien. Ya. Pero mamá, déjame ser. Mami, ya por fin crecí. Nunca me dejabas salir a jugar. Y ahora te preocupas que yo salga a bailar. Y siempre creces lo que me hace feliz. Mami, ya por fin crecí. Mami, ya por fin crecí. Mi nieto y me gustaba jugar. Ahora con mi chico me quiero empezar. Depende de lo que digo. No te metrás aquí. Mami, ya por fin crecí. Eres bien, sin mirar. Y doy bien. Si puedes dolores, no le das. Pues la de mequino más como atrás. Y cómo no aprendes mi vida sin parar. No te veas el mismo, me decías que no Pero ahora como DJ, a tu no me voy Aquí, aquí me ves Y ya, pues a mi ya por fin de ti Basta ya, please Basta ya, please Basta ya, please Mami ya por fin de ti Una vez muy tímida y con temor Y ahora lo que quiero es un reflector Quien es el año que verán a mí Mi familia por fin de ti A mi ya, pues a mi ya me enseñaste amor Pero ahora soy mujer y quiero un bombón Así quiero que me dejes ya salir de aquí Mami ya por fin de ti Me enseñaste todo bien y es mal Y ahora solo quiero probar Mami, bienvenido, ya me quiero vestar Dame un reflector y déjame volar A bailar Y ahora como de chico me voy a ganar Y me dan los nietos para torturar Y ahora sí quiero vestir Es que una estrella fui Mami ya por fin de ti Mami ya por fin de ti ¡Yeah! ¡A mí, qué pián de! ¡Ya lo pide! ¡Ya lo pide! ¡Ya lo pide! ¡Ya lo pide! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya lo pide!